¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a la parte número 6 de Death Stranding y acá estamos, que apenas acaba de abrirse el juego, de cargar el nivel nos llega la notificación esta del error al conectar el servidor a internet porque lo estoy jugando offline pero es que además ya estaba sonando el tono de mensaje de voz de, bueno, Deadman o el otro que no me acuerdo el nombre probablemente sea el otro, el de la máscara de calavera y sí, perdón por no recordar el nombre pero no dudo que lo mencionarán muchas veces escuchemos, ¿qué tiene para decirnos? Sam, suponiendo que tengas tu CQP en orden dirígete al sitio que marqué y construye ese buzón, ¿puede ser? deberías encontrarlo enseguida si miras tu mapa y tu brújula de vez en cuando está ahí nada más, cerquita, pero, eh, a ver yo terminé el gameplay anterior, ok acabo de darme cuenta que podemos golpear, en serio, recién me acabo de dar cuenta eh, bien, entonces no tenemos que entregar nada porque lo que llevamos es, eh, lo tenemos que llevar todavía a ver, aquí nomás, eh allá destino, lugar de construcción, buzón muy bien, allá vamos llevamos un arma de brazo derecho no recuerdo bien bien, podemos llevar armas entonces hay algo marcado ahí también, eh ¿qué es aquello? centro de distribución al oeste de Ciudad Capital Nuts es que, ¿este es el objetivo final del juego? o igual estoy exagerando seguramente estoy exagerando, eh y no he comprendido totalmente igual es un objetivo secundario, por así decirlo por el momento y ese, oh sí hey habré que beber agua, ¿no? habré que beber agua bien porque estaba viendo la estamina, eh que estaba bastante baja ¿en serio? a cada rato hay que estar coloco un marcador y tal vez no desaparezca hoy te muestra, claro en línea recta cuál es el camino pero no no siempre vamos a poder ir en línea recta incluso acá incluso acá ah, empezó a llover ok es casi automática es como que fuera mecánica la capucha se coloca sola supongo que esto será algo tutorial, ¿no? ¿soltar? pero yo no quiero soltarlo habría que equiparlo, ¿no? jeje bien bien esto es como la central donde está la memoria de de boss de Metal Gear Solid Peacemaker claro, no tiene mucha ciencia esto, ¿no? Die Hardman es difícil olvidarse de un hombre duro de matar bien hecho Sam ese buzón se ve muy bien si lo usas y seleccionas casillero compartido podrás compartir la carga y el equipo con otros compañeros cargadores deposita una escalera y un anclaje de escalada seguro que tarde o temprano vendrá alguien al que le será uno si tienes suficientes suministros ¿por qué no dejas algunos? si te portas bien con otros se portarán bien contigo unas tarjetas de memoria afuera asegúrate de entregarlas a la terminal más cercana no sabemos qué información rara o valiosa puede contener tu contribución hará muy pero muy feliz a alguien ok tarjetas de memoria comparte tarjetas de memoria para acceder a la información se recuperará la información de una tarjeta de memoria ¿quieres continuar? ok ¿esto es nuevo para mí? ¡ah ya! es perfecto para mi colección y ya estaría puede ver la siguiente información a través de tu brazalete Frame Arms Viaco gracias por tu contribución Frame Arms ¿y acá? tarjetas de memoria ¿sí? ¡opá! ¿y esto? Frame Arms fue una serie original de figuras de robots de plástico creada por Kotobukiya uno de los principales fabricantes japoneses de modelos de plástico cada robot comparte la misma arquitectura de armazón con diferentes partes externas que se anexan para crear un mecanoide individual la figura Viaco Tigre Blanco es una rara obra maestra basada en uno de los diseños de Yohi Shinkawa diseñador de arte de Death Stranding Metal Gear la total creación del mundo y la cautivadora historia detrás de la serie Frame Arms le hizo ganar muchos fanáticos de votos uuuh interesante pero es que yo quería oh allá hay gente son las mulas hay el arco iris ahí el arco iris invertido este bueno las mulas obviamente no suenan nada bien es gracioso porque son personas que nos quieren robar para hacer ellos las entregas lo cual suena me vieron que tan rápido son no voy a mirar para atrás porque que tensión que tensión a ver si salgo en la zona creo que era un poco obligatorio pasar por acá es que yo pensaba llegar sigilosamente hacia ellos igual robarles a ellos creo que salí obviamente bueno al menos me libré de ellos pero obviamente que les pasa porque van a los altos las mulas te dieron problemas menos mal que llovía saben que es mejor no provocar la CB que bello se ve esto que bello me interesaría ver si voy no por el mejor camino posible pero no me parece que sí debería ir hacia este lado aunque no sé qué tan elevado es ese terreno ahí está el marcador bien ok retomó un poquito porque quería hacer notar la presencia de tantos autos aquí y que hay muchas cargas también por cierto acá la que debemos llevar la dejé en un contenedor privado un poco atrás allí donde están marcando el rojo porque quería llevarme estas cargas si va a estar difícil para en mi caso no no hacer alguna entrega si veo algo probablemente lo quiera llevar salvo que sean cosas triviales pero cuando sabes tú que algo realmente es trivial te entiendo y por cierto los objetos que hay acá pesan mucho el que acabo de tomar ahora mismo si vemos la carga que llevamos 38 kilos libros antiguos ejemplos de un medio basado en papel que alguna vez se usó mucho pero que son libros no son revistas si quieres revistas todavía que también para mí son muy importantes pero y bueno material audio visual igual después los podemos ver grabaciones antiguas del periodo previo a la vinculación esto se me hace que es muy interesante y pesa 38 kilos uno bueno que se le va a hacer lo llevamos igual demoramos un poco más bueno demoraremos un poco más y acá que tenemos casi en el límite de peso de la carga 60 kilos que tenemos acá agua fresca bueno supongo que en este en un mundo post apocalíptico el agua es muy valiosa ¿verdad? agua de alta calidad que contiene toda clase de minerales yo doy vuelta y lo dejo en el contenedor ¿no? ¿se averió? todo en orden Sam no sé creo que tiene algo no te preocupes sus funciones están suspendidas por el momento pero se pueden restablecer puedo realizar el mantenimiento en un centro de distribución aunque date prisa bebé está sufriendo de autotoxemia ¿qué es eso? 60 me gusta pero ¿cuánto pesa esto? cuando el esfuerzo de tu bebé supera los niveles sostenibles activa la producción de compuestos dañinos y el cuerpo empieza a atacarse a sí mismo se llama autotoxemia si tu bebé no rinde como debería pasa por la habitación privada y ve si la incubadora ayuda wow no saben lo que ha pasado venimos de allá si no me equivoco sí venimos de allá bajamos todo por ahí que tampoco es una bajada tan pronunciada ahora que lo veo desde aquí pero enseguida de la bajada había unos CV ¿verdad? muy bien pasamos toda esa zona y cuando nos venimos acercando acá vemos que la mejor opción es rodear todo el río hacia aquella zona que es la más baja de todos modos no no traigo escalera bien bien ahí no traigo una escalera y se me complicó la situación no hice pie no pero en la zona amarilla con demasiado peso te caes y tuve que acompañar a cuatro o cinco paquetes que se me cayeron en el agua durante todo el trayecto del río hasta de nuevo esta zona de rocas que por suerte ahí quedaron me parece esto un diseño genial de parte de Kojima porque pude recuperar los paquetes me parecía que no iba a poder hacerlo iba a tener que cargar partida porque no iba a venir hasta acá sin los paquetes y bueno recupero los paquetes pero ya del otro lado del río la verdad que interesante interesante todo eso y mejor verlo supongo pero bueno es que no sabía si iba a tener un buen final por suerte si entonces no estaba grabando porque yo no no voy a grabar esto y menos si resulta en un fail lo que está marcado de violeta serán los paquetes de la misión principal que se deterioran también me pregunto que pasará si se deterioran del todo reiniciarás desde un punto previo supongo cuando recién te entregan los paquetes muy bien wow 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 todo lo que pasó fuera de cámara la carga solicitada primero que nada la gente de la parada me contó todo sobre ti Sam Bridge es de la segunda expedición cierto el que está ampliando la red irá al solo claro cuando no está haciendo entregas y que nos trajiste veamos un servicio de primera gracias debes haber pasado por territorio de CB para llegar hasta aquí ¿no? no estaban bromeando cuando dijeron que eres una leyenda snake snake ese por favor a ver que viene venían algo deterioradas las cargas daño promedio de la carga 100 9% bueno dentro de todo la verdad que me imaginaba más de 10 bastante más ok traemos más paquetes hola vengo a flotar no parece tanto o a ver no parece tanto la distancia que recorrimos pero como les decía hoy me parece que era mucho más pronunciada y en realidad no era tanto la bajada y bueno y ahora está el tema este de que ya hemos avanzado todo eso en Estados Unidos como que sea chico Estados Unidos ¿no? lo imaginaba bastante más grande a ver para mí eso es mucha distancia ok mulas y el síndrome del dron bebé y mengua se agregó una nueva funciona tu brasileta correo y datos y reciclar en los terminales de envío parece que estamos conectados a la red y con lo que trajiste para la impresora Kiral podemos crear suministros para ti si los necesitas consideralo una forma de devolverte el favor ahora ve hacia el oeste y sigue adelante bien el centro de distribución está en la red Sam hazme un favor lleva tu PP a una habitación privada y conéctalo a la incubadora tengo más supongo que podemos descansar en la habitación privada desde aquí y renovar nuestro equipo por ejemplo además de bebé por ejemplo por supuesto y en cuanto a nuestro equipo la verdad que me interesan las botas aquellas botas también que dejé en algún lugar no sé dónde ahora ahora estoy viendo la necesidad de contar con ellas pensaba que era una especie de acuerdo Sam quita la cápsula y conéctala a esa incubadora conectada claro un exceso de estrés temporal se arregla fácil si lo regresamos al útero de su madre ok madre mamá ubicada en la ciudad capital no de la UCI claro muerte cerebral querrás decir madre inerte correcto el útero de una madre inerte facilita una conexión entre el mundo de los muertos y el bebé y tú a su vez te conectas a un bebé que te otorga la capacidad de detectar la CB estas cápsulas se diseñaron para asegurar las condiciones internas del útero de una madre inerte los bebés siempre deben creer que están dentro de uno para que puedan funcionar bien sin embargo solo podemos mantener este engaño poco tiempo por eso debemos actualizar los datos ambientales de forma periódica sincronizándolos con una madre inerte a través de la red quiral listo la actualización está en curso ahora mismo la cápsula se sincroniza con la madre inerte de Ciudad Capital Not y reconfigura sus ajustes de acuerdo a los últimos datos regresar tu bebé al útero de esta forma hará que temporalmente reduzca su nivel de estrés por supuesto ese es el lugar al que pertenece técnicamente se ve feliz intentaré ajustar la dosis de oxitocina la autotoxemia debería tardar en manifestarse desde ahora debes recordar que los bebés son solo equipos evita encariñarte con ellos claro cada uno ha sido retirado físicamente del útero de su madre inerte un proceso que los vuelve impredecibles y propensos al fracaso ningún bebé registrado ha permanecido en servicio por más de un año tal vez deba retirarse antes de que esta expedición haya terminado y después hay alguna forma de mantener viva mi bebé debes entender que aún hay cosas que no sabemos sobre los bebés eso era raro conforme expandamos la red quiral y recuperemos más datos del pasado nuestras respuestas serán contestadas ah sí me pediste que investigue por qué las CB están reaccionando a tu sangre ya hablé con Hartman pronto tendremos los resultados como sea descansa un poco tú y tu bebé están muy agotados descansa Sam el papel que hace Guillermo del Toro es como muy soy muy simpático y muy bueno todo el tiempo y muy amable pero al final te voy a traicionar bueno anda a ver qué sueña ahora la playa Amelie el puente de Londres va a caer va a caer va a caer el puente de Londres va a caer mi bella dama Sam ¿puedes verme? ¿cómo están las cosas allá? aún sin ser atada y aún sin vigilancia aún no puedo irme pero si puedes seguir haciendo conexiones si puedes llegar a mí podemos volver al este volver a casa gracias de verdad esto no es bueno hoy en día hay cada vez menos personas en las ciudades ya nadie quiere tener hijos pero los humanos no estamos hechos para vivir solos se supone que debemos unirnos para ayudarnos y si nosotros como personas no podemos hacer eso si no podemos reconectarnos entonces pues es como dijo Bridget extinción por favor la reconstrucción de Estados Unidos no va a deshacerse de la C.V. mientras siguen existiendo no hay escape de ellas pero al menos tendremos esperanza estaré esperando Sam voy a estar esperándote ven y encuéntrame por qué terminan así las comunicaciones bueno al parecer eso no fue un sueño muy bien Capitán América toma una ducha ¿tú crees? bueno está bien toma una ducha que no hemos visto como es Hartman el hombre corazón Sam soy Hartman Deadman me transmitió tu solicitud mientras superviso la investigación de C.V. tomaré una muestra de tu agua de lucha para estudiar los efectos que tus fluidos corporales pueden tener en una C.V. ¿estudias a otras personas con Dooms? a todos en Richard mamá y yo hasta el momento los resultados no son concluyentes pero posees otras cualidades peculiares también por ser un repatriado debo confesar que soy optimista procesando fluidos procesando fluidos productos de desecho tiraleo dispensa aquí tienes lleva la muestra contigo si surge la oportunidad intenta usarlo en una C.V. siento curiosidad por ver cómo reaccionan quién sabe incluso puede ser beneficioso para ti hubo un viejo trabajo de investigación que detallaba los efectos de los fluidos corporales de personas como nosotros en la C.V. solo si recuperamos estos materiales podemos desenterrar el conocimiento del pasado no solo Death Stranding sino también el misterio de las propiedades únicas de tu cuerpo e incluso nuestra afección dooms podría haber esperanza para la humanidad Sam no tengo ningún interés en reconstruir Estados Unidos quiero recuperar el pasado 5 4 ya casi es hora 2 1 después de que haces tus conexiones y no pasa nada ¿qué sucede? ¿qué sucede después? parece como si fuera el tipo de humor que tiene Norman Reedus en realidad pero no sé ¿musica? recibimos varios mensajes dirigidos a ti no los he revisado pero supongo que son en su mayoría de tus clientes deberías ver si contienen alguna información útil puedes acceder al correo a través de tu brazalete así como en la terminal de tu habitación privada hay una cosa más que me gustaría compartir contigo con la red Kiral ahora tenemos el poder de reclamar nuestro pasado ahora podemos volver a reunir la información de todos los lugares de Estados Unidos que se creía perdida para siempre claro los archivos todavía son un trabajo en progreso pero a medida que ampliemos la red e integremos más paradas y ciudades podremos recuperar mucha más información como los registros e informes de la expedición anterior todo lo que enviaron se perdió en la destrucción de la ciudad Central Knot de hecho ya logramos restaurar algunos accede a ellos desde una terminal en una habitación privada o tu brazalete seleccionando archivos tal vez te interese verlos si los documentos que ya dijimos que íbamos a ver oh vamos allá pero no me marca nada eh logramos